hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio ranger el cual es un modelo nuevo este radio es el modelo rci 69 bhp este radio lo preparamos para nuestro compa roger y van a andar haciendo ruido por el estado de texas a este radio le instalamos seis llamadores de entrada pero en esta ocasión están instalados en la tapadera original del radio podemos ver aquí los switch de control de los llamadores el cual contiene dos sonidos por palanca esta palanca es la del modo ruleta y la última controla la barra de led que también tiene instalada en la tapadera este ranger rci 69 bhp bien les voy a decir algunas de las cualidades que tiene este modelo como podemos ver aquí en el frente podemos observar que tenemos el frecuencímetro en color azul el selector de canales y de igual manera el medidor tiene su iluminación en color azul tenemos el control para el monitoreo o tallback este es original de igual manera podemos controlar el poder del radio desde la perilla en la parte de atrás tenemos en los modos am usb y lsb este radio también tiene eco integrado roger bip y como podemos observar aquí a un lado tenemos el micrófono original con el que cuenta este radio es un micrófono de cancelación de ruido totalmente cromado las tapaderas de este radio son en color negro y como podemos ver el conector del micrófono lo tenemos en forma de l esto para facilitar el manejo una vez instalado el radio aquí lo podemos ver en los laterales como tiene las tapaderas en color negro bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este 69 bhp este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 y la última el último switch que tenemos en la entrada número 4 y el último llamador de entrada número 5 este es el llamador número 5 y este es el sexto y último llamador de entrada y el último switch que tenemos en la entrada número 4 es para controlar el modo ruleta de igual manera podemos cambiar el efecto de la barra de led cada vez que presionamos el micrófono cambia un sonido y este es el radio ranger r6 69 bhp si te gustó este radio ya lo tenemos disponible aquí en mister xv shop y de igual manera próximamente estará disponible en méxico así es que espera noticias próximamente yo soy el junior de mister xv shop y nos vemos la próxima y y y y